La historia La historia empieza con Jacinto Lozano, un asistente de mina, despidiéndose de su pequeño y único hijo, como todos los lunes, partiendo rumbo a la mina Madre Plata, donde trabajaba más de dos años y de esa manera podía subsistir. La historia de Jacinto Lozano 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 El ingeniero Sixto Grados La historia de Jacinto Lozano La historia de Jacinto Lozano Pero se supone que me debe estar cuidando. En todos estos años como ingeniero, nunca he tenido un accidente, a menos a nombre personal. Así que me imagino que el muqui, donde quiera que esté, debe estar cuidándome muy bien. Pero la historia de la amenaza y los cupos se inician con Sisto desde el primer día que llegó a la mina. Mucho gusto, Rocío. Así que esta es la famosa mina Madre Plata. Sí, supongo que había oído hablar de ella. Claro que sí. Es una de las minas más importantes de este país. ¿También le contaron de los problemas que tenemos con los subversivos? Imagino que en algún momento vendrían a tocar la puerta. Sí, la última vez su antecesor tuvo serios problemas. No lo supo la prensa, pero estaba amenazada su familia. ¿Cómo está, ingeniero? Mi nombre es Ricardo de la Cruz, cineasta mexicano. Y le voy a ser sincero. Nosotros conocemos de la riqueza mineral de su país, pero en esta ocasión venimos a grabar un documental sobre ese personaje de Paula, al que usted llama Muki. Las grabaciones durarían más o menos unas tres semanitas, por lo que nosotros entendemos que usted puede tener ocupaciones laborales. Y por lo que le tenemos una propuesta económica de 50 mil dólares por asesoría y guía dentro de la mina. ¿Qué le parece? Esa propuesta era más que tentadora, pero como siempre dicen, pueblo chico, infierno grande. Oye, ¿es cierto que van a grabar una película en la mina Madre en Plata? Sí, así me ha dicho mi jefe y estamos muy contentos, porque nos van a ver en el cine. ¿Y qué hay con los terroristas que están amenazando a los ingenieros de la mina? Ah, no sé nada. No te hagas, sí sabes. A tu jefe lo tienen amenazado. No sé nada de esas cosas, a mí no me dicen eso. Y no creo. Bien que sabes, Lozanito. Pero eres un buen brazo derecho. La decisión está tomada y no es la primera vez que estos sociosos nos amenazan. Nosotros no tenemos por qué darles un centavo. Si te están amenazando, no es la primera vez que pasa. Si hay algunos problemas y te están amenazando, bueno. Las puertas de Madre Plata están abiertas para quien quiera llegar, pero también para quien quiera irse. No tengo nada más que decirte de Sixto. No podemos hacer nada. Estamos en contacto, Sixto. Carajo. Me están diciendo que los terroristas están pidiendo cupo a Madre Plata. Bueno, más que Madre Plata, me están pidiendo cupo a mí. He hablado con el gerente y me ha dicho que no va a asumir ninguna responsabilidad y eso me preocupa. Síxto le transmite su preocupación a uno de los ingenieros de Madre Plata, sin saber que la situación ya es de conocimiento de todos y aparentemente sería él quien tenía que pagar cupo por su vida. Estoy un poco preocupado, Sixto, por estos muchachos que han venido de México a grabar este tema sobre el Mookie. Y están diciendo cosas que me preocupan realmente. Hay una periodista ahí que parece que está informando sobre el tipo que está financiando este proyecto. No sé si lo has averiguado, pero es un tipo que tiene un pasado un poco oscuro de la voz de activos ahí en México. Ten mucho cuidado, no nos vayamos a meter en problemas. Nosotros no necesitamos publicidad para la mina. La mina camina sola, así que no quiero ningún tipo de problema. Tú, hombre, te dejo la potestad de que tú decidas, pero ten mucho cuidado, Sixto. Lozanito, escúchame bien. A tu jefe lo tienen amenazado. Y si no paguen siete días, lo más probable es que lo metan a él y desaparezcan a su familia. Ten mucho cuidado de lo que escuchas y a quién se lo cuentes. Y si en esto se mete la policía, lo más probable es que también caigas tú. Ingeniero, tengo un encargo para usted. ¿Encargo? Hay gente, amiga, suya y mía, que pide que no se olviden de los pobres. Ya sabía que tenías algo que ver en esto. Perdóneme, ¿algo que ver con qué? Algo que ver con esos delincuentes que están amenazando. Tenga mucho cuidado con lo que dice Ingeniero. A veces las palabras al destino termina por acabar con nuestras vidas. ¿Estás amenazándome? No, no, no. No lo estoy amenazando. Simplemente tenga mucho cuidado con lo que dice. Ah, y por cierto, no se olvide de la gente pobre. Pero si no pagan, los desaparece. A él y a su familia. Pero si él no es el dueño de la mina. Pero sabe cómo pedir dinero. Y si no, pues, que se tengan las consecuencias. Te he visto hablando con los terrucos. Tú eres infiltrado, ¿no? Oye, ¿qué tienes? Ten mucho cuidado con lo que dices. Ya ves, tú estás con esos. Tú eres terruco. Te he dicho que te calles. Dile a tu jefe que tengan cuidado con los dos ingenieros que están llegando desde el otro pueblo. Los dos son infiltrados. Los dos son terrucos. Sí, sí. A mí te me ha parecido muy sospechoso con esas cosas que dicen y hacen. ¿Y por qué no los votan? No lo sé. Debe haber gente amiga. Pero aparte, el ingeniero no los puede sacar sin tener autorización de arriba. Entonces, dile que tenga cuidado. Así lo haré. Hasta que llegó una propuesta que ante la adversidad, Sixto no podía decir que no. Sixto, he hablado con mi gente de México y eso te va a interesar. Si logramos grabar al Mookie de una manera cercana, clara y de cierto tiempo, sería extraordinario y te aumentaríamos el sueldo. Neta, 150 mil dólares por grabar al Mookie. ¿Qué te parece, Sixto? Me están ofreciendo 150 mil dólares los cineastas mexicanos. Solo quieren que capture un video del Mookie. ¿Qué se te ocurre? No sé si le parezca un disparate, ingeniero, pero... ¿Y si disfrazamos a alguien del Mookie y engañamos a los cineastas haciéndoles creer que es un duende? No sé, Lozano. Me parece un poco arriesgado. Recuerda que el Mookie es pequeño, es un duende. Sí, yo puedo disfrazar a mi hijo. Primero, lo miran, entra, corre, lo graban... Y al final, ¿quién va a decir que es o no es el Mookie? ¿Hace mucho que llegó al pueblo? Hace un par de días. Está usted buscando al ingeniero Santillán, ¿verdad? Sí, pero pareciera que quisiera atenderme. No, usted se equivoca. Más bien, él lo está esperando. Me llamó por teléfono y me dijo que se comunicara al número de WhatsApp que le voy a enviar en este momento. ¿Estás segura? Sí. Me dijo que lo llamara en este momento. Y otra cosa muy importante, que lo prometido es deuda. Así que no se preocupe. Me siguen jodiendo con lo del cupo. ¿Quieren que les pague de una vez? Solo tengo siete días. No sé qué hacer lo sano. Ingeniero, no se preocupe. Vamos a encontrar una forma. Pero, ¿qué le han dicho ahí arriba? Tú sabes cómo son esos. Dicen que no van a pagar ningún cupo. Que lo van a mantener ociosos y que me las arregle yo solo. Pero, ¿usted no tiene que asumir culpas que no le corresponden? No sé, Lozano. Pero están amenazando a mi familia. Cuando Lozano habló con su pequeño hijo estaba seguro que el plan era perfecto. Bastaba con disfrazarlo con algo de ingenio, pero primero tenía que hacer una prueba con la gente de la mina para saber si se vería real. Por esos días, Sheila Figueroa, periodista de investigación, recibía la llamada de un datero y se enteraba de la situación. Dime, ¿tú eres Lozano, el asistente del ingeniero Grados? Sí, señorita. ¿Usted es la periodista? Sí. ¿El ingeniero Grados todavía no llega? Me citó a esta hora para hacer un reportaje a unos cineastas que van a realizar un documental, el Muki. No, señorita. Él no me ha dicho nada. Lo que sí sé es que está juntando a la gente en su casa de playa. Parece que se van a reunir y van a hablar sobre el tema del documental. Pero si le ha dicho, estoy seguro que llegará en cualquier momento. Bien, Lozano. Y dime, ¿los cineastas mexicanos están pagando por hacer ese documental? No, señorita. Yo no sé esas cosas. Debería preguntárselo directamente al ingeniero. Claro. Bueno, pero... Yo pensé que sí, como estaba corriendo bastante dinero en esto, pensé que te estaban pagando a ti. El ingeniero es mi jefe y creo que debería preguntárselo a él. Bien, Lozano. Bueno, fíjate que vamos a vernos más seguido porque yo voy a cubrir esta información. Así que quizás podamos ser amigos. Y si tienes alguna información extra, no dudes en decírmelo. Soy periodista y sabré cómo recompensarlo. Señorita Sheila Figueroa, mucho gusto. Tengo entendido que usted es la periodista asignada para este reporte sobre la película que se está haciendo sobre el MUQI. Y me ha pedido la gerencia de la empresa minera que converse con usted porque hay ciertos círculos de confidencialidad que hay que respetar. Entiendo. No se preocupe, ingeniero. Mire, lo que yo quiero acá es resaltar las bondades que hayan venido los cineastas extranjeros a cubrir un documental acá en nuestro país acerca de nuestro mundo minero y el MUQI, por supuesto. Qué bueno. Le agradezco. Pero le pediría que antes de hacer cualquier informe estemos en constante contacto. Recuerde que está por medio la imagen de la empresa minera. Claro que sí, ingeniero. Como le digo, pierda cuidado. Estamos aquí al tanto para poder coordinar todo y que todo se desarrolle de la mejor manera. También estamos muy preocupados porque tenemos entendido de que una facción terrorista les están pidiendo que paguen cupos amenazándolos. Señorita Figueroa, ¿quién le ha dado esa información? Como comprenderá ingeniero, nosotros los periodistas no podemos revelar nuestras fuentes. Pero estamos acá a su disposición para cualquier cosa que usted necesite. Jefe, allá afuera está la señorita, la encargada de realizar el documental. Dice que es enviada por los cineastas mexicanos. Ella quiere estar con nosotros y grabar algunas imágenes por donde va a salir el Muki. ¿La va a recibir en ese momento, jefe? Claro que sí, Luzonito. Acompáñala, por favor. Colega Figueroa, ingeniero Grados, mucho gusto en conocerlos. Mi nombre es Rosa María Paz. Si bien es cierto, soy peruana. He hecho cine en México y justamente vengo del Distrito Federal. Vengo enviada por las personas que están interesadas en desarrollar lo que es el documental del Muki. A mi cargo tengo este documental y justamente soy la encargada de que tratemos de que en el documental puedan salir las imágenes de este duende y de ser así tengo entendido el desembolso económico que se le va a realizar. Es por ello que estoy acá para poder coordinar con ustedes. No sabía de que había dinero de por medio. Bueno, preferiría que continuemos con la conversación en privado. Aquella tarde todo fue muy confuso. Era una prueba que solo sabían grados y lo sano. Llevaron a dos ingenieros y a la supervisora con la justificación que verían los lugares donde podría estar el Muki para cuando lleguen los cineastas e ingresaron a la gruta colindante con la mina. de ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo esto sucedió? ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?